En una rueda de prensa tras una reunión del Comité Militar de la Alianza, el general estadounidense Christopher Cavoli, quien ocupa el cargo del Comandante Supremo de la Alianza para Europa, Saseur, ofreció una evaluación de la capacidad estratégica de Rusia en el conflicto en Ucrania. Cavoli afirmó que Rusia carece de la capacidad y habilidad necesarias para realizar avances estratégicos en Ucrania, a pesar de las recientes ofensivas rusas en la región de Kharkov. Señaló que aunque las tropas rusas puedan realizar avances locales, carecen de la capacidad para operar a gran escala y explotar cualquier avance con ventaja estratégica. El general Cavoli destacó que ha estado en contacto con los colegas ucranianos y expresó su confianza en que mantendrá sus posiciones en el frente. Sin embargo, reconoció que la situación en Ucrania ha empeorado en los últimos días, lo que ha llevado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a suspender varios viajes al extranjero. Por su parte el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rod Bauer, comentó que la situación en Ucrania no ha cambiado lo suficiente como para que las autoridades estén dispuestas a negociar. Reconoció que tanto para Ucrania como para Rusia, recuperar o retener territorios no será fácil. A pesar de los avances de las Fuerzas Armadas de Rusia en los últimos meses, Bauer enfatizó que no se consideran éxitos estratégicos. En cuanto a los movimientos rusos y su posible ofensiva de verano, Kabul admitió que es difícil prever las intenciones del adversario. Sin embargo, señaló que hasta el momento no han observado un aumento significativo de las reservas rusas ni la movilización de tropas relacionadas con el conflicto en curso. Bauer también destacó que aunque Rusia ha mejorado su logística desde el inicio del conflicto, aún enfrenta desafíos significativos en cuanto a la calidad de sus soldados, especialmente debido a la pérdida de oficiales experimentados en combate. Ambos líderes militares mencionaron que se están coordinando entregas de ayuda práctica a Ucrania con la expectativa de que lleguen en cuestión de días o una semana. En resumen, las declaraciones del Comandante Supremo de la Alianza para Europa y del presidente del Comité Militar de la OTAN reflejan una evaluación cautelosa de la situación en Ucrania, destacando las limitaciones estratégicas de Rusia y la continua incertidumbre sobre los desarrollos futuros en el conflicto. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.